Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan G? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Pues me hacía mucha ilusión hablar contigo porque, además, somos compañeros de profesión y, además, somos de la misma tierra. O sea que encantada de tenerte por aquí y que compartas con nosotros tus experiencias en las aulas, porque yo hablo mucho de lo que yo hago en las aulas y mis alumnos, pero que parece que vivo en una utopía y parece que todo es maravilloso y va genial, pero creo que tú y yo nos parecemos bastante en muchas cosas. Los dos adoramos a los adolescentes, adoramos nuestra profesión, nos gusta enseñar y nos gusta enseñar quizás de una forma diferente, ¿no? Cuéntanos un poquito, Juan G. Bueno, lo primero, bienvenido a Adolescencia Positiva. Cuéntanos un poquito por qué eres tan famoso en las redes sociales. Bueno, todo empezó con los postcards. Yo empecé hace cinco años a grabar postcards para estudiantes y, poco a poco, estos postcards fueron creciendo, fueron creciendo. Yo iba anotando que entre estudiantes esos postcards iban siendo cada vez más conocidos. Empecé con un postcard que se llama Historia con el móvil y luego a los dos años creé Historia de España para selectividad, que ese se hizo muy, muy popular. Estuvo un año número uno siendo número uno en Spotify. Y ya la prensa se hizo eco de aquello, que hacía un postcard de historia para estudiantes siendo número uno en Spotify y ya a partir de ahí me llamaron de muchísimos sitios. Y luego, bueno, pues aparte llevo también actividad en redes sociales, en TikTok, hago directo, hago todo lo que pueda. Pero bueno, de momento parece que el día solo tiene 24 horas, no se va a alargar. Entonces, no hago más cosas porque ya no puedo más. Bueno, pues explica tú también, porque a mí me dicen muchas veces, pero ¿de dónde sacas tanto tiempo? Si encima das clases, los exámenes, las evaluaciones, ¿de dónde sacáis el tiempo? Bueno, pues aquí tenemos a otra persona que también se dedica a otras cosas aparte de dar clases, ¿no? No, no, no lo sé. Me gustaría decir, tengo este secreto, pero no, en el fondo voy, reconozco que voy siempre con prisa. Tengo aquí un cuaderno donde lo apunto todo, 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 todo. O sea, lo estoy apuntando también y, o sea, porque son demasiadas cosas, las que, demasiados proyectos, entonces tengo que sacarlos de alguna manera. Luego siempre procuro, para no perder el foco, bueno, pues voy mucho al gimnasio, voy mucho a andar y todo eso porque si no, la mente se me va. Fíjate lo que acabas de decir, que es importante cuidarse y dedicarse un rato, o sea, quitarse de todo esto durante varios minutos o un par de horas o una hora al día porque efectivamente es como que el cerebro necesita renovarse, ¿verdad? Y eso es algo que yo le digo muchas veces a las mamás que están muchas veces frustradas con la educación que están dando en casa con los adolescentes, que no saben cómo conectar con ellos. Digo, primero tenéis que conectar con vosotras mismas para después conectar con ellos, ¿no? ¿Tú haces algo para, antes de entrar a clase, conectar con tus adolescentes? Sí, bueno, ¿en clase ya te refiero o cómo...? Sí, cuando, o sea, tú por la mañana cuando vas a trabajar, yo te cuento lo que yo hago, yo voy con la música a tope, voy en el coche, voy con la música a tope y ya me animo y para entrar en clase y afrontar el día, ¿no? ¿Tú haces algo? ¿Tienes algo? No, creo, creo que no, creo que no tengo, a lo mejor tendría que pensar, pero yo creo que no, no tengo ningún ritual así que me ayude a activarme. Estoy pensando que yo siempre, bueno, antes de empezar las clases, si tengo buena conexión con el grupo, siempre estoy preguntando, hola, ¿qué tal? Y bueno, a ellos encantados de perder cinco o diez minutos y te cuentan y te van, pero siempre es importante a lo mejor establecer un pequeño diálogo de cinco o diez minutos con el alumnado, que yo soy consciente de que ellos, ellos se quieren enrollar para que tú no... Lo sé, lo sé. Eso me lo conozco y soy consciente, pero yo controlo y a los cinco o diez minutos cortos y si tengo que soltar ese día un tocho, lo suelto, pero siempre es importante esos cinco o diez primeros minutos, preguntar qué tal, cómo estáis, no sé qué, y te cuentan, pues, nada, las cosas de siempre, las tonterías de siempre, y bueno, pero ese ratito ayuda a crear un poquito de distensión en la clase, ¿no? Hay profesores que, bueno, ya en primaria o en infantil empiezan a hacer esta actividad, ¿no? A la que llaman la asamblea, ¿no? Se sientan todos los niños en el suelo, se sientan todos en el suelo y empiezan a hablar de un tema que va surgiendo. Yo también lo hago bastante en clase, de hecho, dedicar toda la hora a solamente la asignatura creo que deberíamos tener ahí, deberíamos conocer todos los que estamos aquí en esta profesión, saber que también hay que conectar con ellos, que lo que tenemos delante no son solo alumnos, sino que también son seres humanos con sus problemas, sus ganas de desahogarse, su necesidad de compartir también, ¿no? Sus experiencias con un adulto que lo entienda. En esta profesión, la comunicación humana es todo, la comunicación humana es todo, la comunicación emocional lo es todo. Entonces, si no eres capaz de establecer un vínculo con la persona que te escucha, es muy complicado, es muy complicado el poder que luego todo se desarrolle con normalidad, porque al final nuestro trabajo enseñamos, pero también hay otro montón de cosas que rodean al proceso de la enseñanza y la comunicación con el alumnado es muy importante. Entonces, esos ratitos pueden ayudar muchísimo. Qué pena que esto no se enseña en la carrera, ¿verdad? Bueno, ya, ya, que luego lo que pasa también que muchas veces me da miedo cuando se empiezan a hablar de las teorías educativas y de... Porque desde la teoría es que todo funciona. Desde la teoría... Alguien me estará escuchando y estará pensando, ostras, qué bien lo hará este profesor en clase. No, 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 no. Y estas son mis ideas y luego yo en clase meto la pata, un día sí y otro también, pero desde la teoría suena genial. Entonces, me da muchas veces miedo cuando nos vamos a hablar de cómo se debe enseñar, porque una cosa es cómo se debe enseñar y luego cómo enseñamos en el día a día, ¿no? No sé si me explica. Sí, no sé, claro que te explica, porque además a mí me pasa igual, ¿no? Cuando me dicen, ¿pero qué es lo que haces? No sé lo que hago, no tengo unas pautas concretas. Simplemente llego, conecto con ellos, hablo que... O sea, no los trato como si fueran simples alumnos, sino que los trato pues como las personas que son, conociéndoles qué es lo que les gusta a cada uno, qué es lo que les interesa a cada uno, qué es lo que quieren hacer cuando seas mayores. Es simplemente ver a la persona que tienes ahí delante de ti, ¿no? Más que ver a un alumno que viene a aprender mi asignatura. Supongo que se trata simplemente de eso. Sí, 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 sí. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Genial. Bueno, cuéntame qué te pasaba a ti cuando eras pequeño y te aburrías en clase, porque yo esto me lo encuentro así. Muchos chavales que se vuelven folloneros en clase, que molestan porque se aburren en clase de según la asignatura, según el profesor... ¿A ti te pasaba esto de pequeño? Sí, sí. Yo he sido... No voy a decir mal estudiante, pero si era un chico que me costaba muchísimo. No sabía estudiar, me costaba... Tenía un... En fin... La atención a la diversidad para mí llegó tarde, ¿no? Pero seguramente si algo me habrían... Alguna adaptación me habrían hecho seguro, porque a mí me costaba la barbaridad estudiar y me distraía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y en clase me aburría... Lo más grande, excepto historia de literatura, las demás asignaturas me aburrían inmenso. A mí cuando los alumnos me dicen que se aburren en clase... Yo sé que te entiendo, sé que qué te voy a decir, te entiendo perfectamente, sé que es normal. Entonces, yo he sido una persona que me ha costado... Hasta que con los años aprendí a estudiar, hasta que... De hecho, creé un podcast, fíjate. O sea, te vi tanta en la obsesión mía con las técnicas de estudio, que creé un podcast que he tenido que aparcarlo, porque claro, tengo tantas cosas... Un podcast que se llama Radio Tutorial, solo de técnicas de estudio. A raíz de ahí saqué un libro. O sea, todo por la obsesión mía de encontrar un método que te ayude a estudiar. Y hasta que yo pude encontrar con los años un método que a mí me ayudas a estudiar... Ostras, vaya camino pasé. Vaya peregrinaje. Y hay una cosa... A lo mejor yo por esto hago... Por eso hago lo que hago. Me aburría tanto en clase que una de mis obsesiones es que, bueno, que las clases... Mis clases sean medianamente entretenidas. Que sean lo menos aburridas posible. Esa es una obsesión que tengo. A veces lo conseguiré, a veces no. Pero sí, es lo que procuro, ¿no? Qué bien. Bueno, nos tendrás que decir alguna técnica de estudio, ¿no? Ya que lo has mencionado. A ver, ahora que se acerca selectividad, el fin de curso, el fin de trimestre, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos, a nuestros alumnos a saber estudiar? Hay mucha... Bueno, puedo decir mil consejos. Antes hemos hablado, antes de que yo, por ejemplo, voy al gimnasio un poco para despejar la mente. A ese alumno que ahora mismo está con vía asignatura... O sea, para esos estudiantes de segundo bachillerato que ahora mismo, por ejemplo, lo tienen... La selectividad... Les pregunto, oye, tú a lo largo del día, por ejemplo, ¿sales a la calle a tomar el sol? Fíjate qué tontería. O tontería entre comillas. Pero fíjate qué detalle tan simple. O sea, ¿sales a la calle a tomar el sol? ¿Sales a la calle a andar? ¿Estás haciendo deporte? Pues si la respuesta es no, te vendría muy bien salir y... Hombre, lo ideal es practicar deporte, pero si no, pues da un paseo largo, ¿vale? Eso te puede ayudar muchísimo a despejar la mente, ¿no? El otro día leí en un libro que a todos los problemas se solucionan al caminar, que me dejó hecho polvo. Y digo, ¡contra! Es que es verdad. Digo, pues si estás muy estresado con los estudios, pégate un buen paseo, ¿vale? Y a lo mejor eso ya tiene la mente más despejada. Una cosa muy simple, ordena tu escritorio. Ordena tu escritorio. O sea, el ordenar tu escritorio te va a ayudar a aumentar la concentración... ¡Bah! 200%. Otra cosa muy importante que diría al estudiante de segundo bachillerato. Tío, acuérdate muy bien de por qué estás haciendo segundo bachillerato. Acuérdate muy bien. ¿Cuál es el motivo? Porque que quieras hacer una carrera, que quieras tener verano libre... Recuerda el motivo, porque cuando vas a echar tanta y tanta y tanta hora, necesitas saber el motivo. Porque si no se te va a hacer eso, vamos a... O sea, como sísifo, ¿no? Escalando, subiendo esa piedra. Vas a sentir que es una tarea inmensa, ¿no? Y, bueno, no sé. ¿Se puede oseguir? Fenomenal, ¿no? De hecho, está comprobado científicamente que las personas que hacen deporte y hacen ejercicio diario, su cerebro se engrandece, ¿no? La parte cognitiva de su cerebro retiene mucho mejor las definiciones, se concentra mejor la memoria. O sea, que es que está demostrado científicamente. Ya no solo que lo diga, Juan, es que los estudios lo avalan. Fíjate qué curioso lo que has dicho, lo del paseo. Estoy muy a favor de eso, porque además, muchas veces cuando yo entro en clase, noto que a lo mejor hay algún alumno que está un poco más nervioso. Y recuerdo que al principio le decía, mira, cógete, vete, sal al patio, da dos o tres vueltas corriendo alrededor del edificio y vuelves. Pero simplemente por una razón cognitiva y de tranquilizarse y de soltar ese nervio o ese estrés que lleva y volver más tranquilo y estar más concentración en la clase. ¿Qué pasa? Que si se tropieza, que si se lesiona, que si... Y dices, entonces, no puedo hacer nada. Ya, es que ya estamos, si ese es el problema que tenemos muchas veces, estamos demasiado constreñidos. Son demasiadas trabas para hacer cualquier cosa que queramos hacer. Te empiezas a tropezar con muros y muros y muros y muros. Y es verdad que muchas veces, pues ya, es que no puedo. Llega un momento en que dices, que no puedo más. Dices, me desisto. Y sí, sí, esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Desde fuera, dices, hombre, pues sí, que se dé un paseo. Pero es que luego estás dentro como profesor y es lo que has dicho. Y sí, y sí, y sí, y sí, es un follón y es un problema tremendo para el profesor. Y al final, pues dices, mira, que no, que se queda en clase, que se queda en clase. Yo, el año pasado empecé a hacerlo. Pero bueno, llegó el confinamiento. Este año, por las restricciones, pues, por lo que tú has dicho, no me atrevo. Pero fíjate lo que se me ocurrió. Mientras yo explicaba la historia, dejar que el alumno que quiera se levante y me escuche de pie. Ah, sí, sí, eso lo hago yo. Sí, eso sí. Y hay una cosa que dices, porque claro, si yo estoy hablando, te estoy dando una explicación de media hora, 20 minutos que más da, que me escuche de pie, que ahora mismo estoy de pie, ¿no? Y entonces, eso empecé a hacerlo. Tampoco era fácil, porque empezaban al que el alumno que se ponía de pie empezaba a hacer el tonto. Depende de la edad. Ya, depende de la edad. O sea, que tampoco era una cosa, pero claro, llegó el confinamiento, tuve que parar eso, pero es una cosa que, y este año no me atrevo por todas las restricciones que hay, pero es una cosa que quiero reemprenderla, ¿no? Sí, sí, pues yo, a los que son más chiquitines, ya te lo digo también, a los que son más chiquitines, no, porque eso sí que no para, se mueven, le quitan el lápiz, le cogen el no sé qué, pero ya a partir de cuarto de la ESO para arriba se mantienen en su sitio. Incluso, también sentarse encima de la mesa. Hay veces que sentarse encima de la mesa les da otro rollo distinto, ¿no? Al aprendizaje. Yo siempre pienso, digo, hay que ver, digo, si es que, digo, cuando hablamos de cambios desde el sistema educativo, si hay algunas cositas que son tan esenciales, yo, por ejemplo, ¿no? Lo que estamos hablando de permitir que, de poner una clase para que el alumno se pueda poner de pie, o por ejemplo, eso de seis horas de clase en el instituto, me parece una, me parece absurdo, seis horas de clase en el instituto, yo llego a la última hora y esa hora sobra, esa hora sobra, yo entiendo a los alumnos que no puedan, entonces, no se podían reducir la hora, no lo sé, o sea, hay pequeñitos cambios que se darían una mejora tremenda, no costarían nada, serían a coste cero, y yo qué sé, no se hace nada. Claro, lo que pasa es que luego siempre hay padres que dicen, oye, yo estuve seis horas sentada y mira, aquí estoy, no pasa nada. Sí, sí, es verdad. Cierto, pero a mí me gustaría preguntarle a esos padres cuántas cosas recuerdas de las que te dieron durante las seis horas todos los días que estuviste yendo a clase, ¿no? Sí, sí. Es complicado, bueno, yo espero que poco a poco el sistema vaya cambiando, cuando esto de la pandemia se acabe podamos tener un poquito más de libertad de movimiento y podamos también realizar alguna actividad más con ellos, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos ahora en la mirada de los padres, ¿no? De las madres, que son la mayoría las que nos escuchan por aquí, cuando se ponen nerviosas de ver que sus hijos están perdiendo el tiempo con las pantallas, que no se centran, que no se cogen el libro. Yo siempre les digo, tranquilas, que cuando llegan a clase, la hora de antes, lo hacen todo. ¿Tú has pillado a alguno trabajando para la hora siguiente en clase, preparándose el examen de la hora siguiente? Sí, 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 siempre. Siempre, todos los días lo vean, sí, sí, todos los días lo pillen, sí, sí. Lo hacen, claro. Entonces, ¿qué les podemos decir a las madres? ¿Realmente tienen que estar encima de sus hijos para que estudien? ¿Hay que darles libertad? Hay que darles un toque. ¿Qué hacemos desde casa? ¿Cómo podemos contribuir desde casa para que no lo dejen todo para el último momento? ¿Se te ocurre algo? Es complicado porque yo este año no soy tutor, pero cuando soy tutor y tengo la reunión con los padres, siempre les digo, siempre, bueno, siempre hay una cosa que les digo, claro, yo les digo, tiene que ser complicado porque a esa edad los adolescentes son muy complicados. Y basta que tú les digas blanco y ellos dicen, pues yo voy a decir negro. Y tú les dices, ah, pues yo voy a decir B, porque son adolescentes, son rebeldes por naturaleza y es muy complicado. Y a la mínima que el padre le diga, estudia, 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 el hijo puede tomar la actitud y decir, ah, sí, pues ahora no voy a estudiar. Puede ser, puede, puede, entonces es muy complicado cuando los padres están encima, a veces pueden provocar un efecto contraproducente. ¿Cuál es el término medio? No lo sé, la verdad, no lo sé, no sé cuál es el término medio. A lo mejor es bueno, bueno, pues que los padres vayan, a lo mejor basta que el padre vaya una vez al trimestre a hablar con el tutor para que el hijo sepa que el padre está encima de, para que, a lo mejor basta ese pequeño toque una vez al trimestre, que ella al tutor y que el tutor te cuente y tener una charla con el hijo y tal, y a lo mejor es un pequeño toque al trimestre, puede ser más beneficioso que estar todos los días. Niño, a ver, a ver qué ha hecho, porque lo ideal es que el niño, el chaval decida estudiar por sí mismo, no por el profesor, no por los padres, a eso es a lo que debemos aspirar, ya sé que no es fácil. Luego hay otro tema, hay otro tema que yo siempre recomiendo, aunque el alumno tenga 12 años, 13 años, es muy importante que le preguntemos qué quieres hacer en la vida, que lo averigua, aunque luego cambie de camino, pero es importante que vayas cogiendo un camino, ¿por qué? Porque si el alumno ve un propósito en lo que quiere hacer, si ve un propósito en lo que le encuentra sentido a lo que quiere hacer y, por lo tanto, trabajará más, estudiará un poquito más, pero en aquel alumno que piensa que está en el colegio, porque el colegio es una tortura, una máquina de tortura, pues no le puede motivar a estudiar, pero si el niño sabe que quiere hacer, yo qué sé, medicina o quiere ser bombero o quiere ser lo que sea, vale, pues le va a ver un sentido a lo que está haciendo y pondrá un poquito más de empeño, ¿no? No sé si se entiende. Sí, sí. Hemos hecho daño con el típico comentario de que para ser alguien en la vida hay que estudiar. Se ha hecho daño, ¿sabes? Yo conozco camareros que tienen dos carreras universitarias, mis hijos lo han visto también, ¿no? Y muchas veces los adolescentes se agarran a eso de, ¿para qué voy a estudiar si después no voy a tener trabajo? Pero realmente, cuando estudiamos, debemos hacerlo simplemente por tener un trabajo o para adquirir conocimientos en la vida, para que nuestro cerebro se desarrolle también cognitivamente hablando. Sí, quizás deberíamos decir, para ser alguien en la vida hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar duro, ¿no? Quizás eso sería más correcto. O debería decir, en lugar de estudiar, formarse. A lo mejor deberíamos cambiar la palabra estudiar por formarse porque hoy día te puedes formar de muchísimas maneras. Yo siempre digo a los alumnos que lo que vayas a hacer es que intentes ser el mejor y que te formes. Y formarse no significa sacarse cuatro carreras. Es verdad, porque es verdad que hemos llegado a un punto donde hay una inflación, ¿no? O sea, hay muchos titulados y al final, pues, tener un título ya no vale tanto como hace unos años, ¿no? Sí, creo que lo hemos enfocado mal en un momento determinado. De hecho, yo veo en bachillerato, cuando doy bachillerato, muchos de los chavales que están en bachillerato no saben por qué están ahí. Están ahí por pura inercia. O porque los padres le han dicho que tienen que estar ahí. Exacto. O sea, no saben. Estoy aquí, pero ¿qué vas a hacer? No lo sé. ¿Y por qué has cogido letras? Porque me han dicho que es más fácil. ¿Y qué vas a hacer luego? Pues yo qué sé, no sé, Arelo. No saben. Y claro, y ves que se meten a bachillerato porque sí. Y luego hacen una carrera porque sí. Y veo que muchos, no todos, pero buena parte de los jóvenes van así, ¿no? Y luego, claro, dice, vale, si tiene un título, tiene dos títulos y ¿para qué, no? Y encima con los tiempos que estamos viviendo, pues sí, sí creo que ha hecho daño. Vale, pero ¿y qué hacemos entonces con esos chavales que no saben qué hacer? Les decimos, vale, deja de estudiar y cuando lo sepa sigue o... Porque yo me encuentro con muchísimos casos, como tú dices, también en bachillerato, que no saben qué hacer, saben que quieren ir a la universidad, pero no tienen claro la rama que quieren escoger. ¿Qué hacemos con ellos? Les decimos, deja de estudiar y... Es que claro, si esto lo trabajamos desde la ESO temprana, a lo mejor podemos, cuando el chaval llega a cuarto de la ESO, ya tiene claro si quiere un bachillerato, si quiere un módulo, si quiere ciencia, si quiere letra, si esto a lo mejor lo trabajamos. Porque claro, muchas veces tú creo que lo dejamos para cuarto de la ESO, para el último trimestre, para una sesión solo, y esto debería ser a lo mejor muchas más sesiones. Y luego también, yo siempre digo, a lo mejor no se trata también de que en primero de la ESO diga ya qué carrera quiera estudiar, porque la vida es muy larga, pero sí a lo mejor que elija en qué área te quieres mover. A lo mejor eso sí es más fácil. Si el área de la salud, el área del deporte, el área de la ingeniería, el área de yo qué sé. Entonces a lo mejor por ahí sí se puede enfocar. Bueno, por lo menos que sepan lo que tú acabas de decir, el área hacia el que quieren dirigirse. Juanje, tú te has hecho muy conocido a raíz sobre todo de la pandemia, cuando nos encerraron a todos durante el primer estado de alarma, porque creaste, bueno, has creado un mogollón de TikToks, de vídeos súper divertidos, con clases de historia, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco cómo surge esta idea y a qué te ha llevado? Bueno, yo empecé el año pasado en TikTok y veía que me vuelve loco en las redes sociales. Yo, por ejemplo, toda la semana hago un directo y hace unas meses empecé a probar hacer el directo en Twitch. Y en Twitch tengo muy poca gente que me sigue en Twitch, pero bueno, quería probar y yo, bueno, aunque haya una o dos personas que me sigan desde Twitch, yo hago el directo en Twitch, ¿no? Pues hace ya un año y medio o dos, pues probé TikTok y además en aquel momento había, solo había dos profesores en TikTok. Me pongo a buscar gente que estuviese en educación, en ese momento había dos profesores. Hice un vídeo y se hizo viral, se hizo viral. Claro, el algoritmo de TikTok me bendijo y ese vídeo alcanzó 100.000 reproducciones en muy poco tiempo y todos los vídeos que hacía, bueno, pues se hacían virales y la verdad es que me lo pasaba súper bien. Me lo pasaba súper bien y luego también hay un tema, joder, que este tema me tiene como tantas cosas que no se hablan y deberían hablarse. En las redes sociales se está moviendo un contenido muy turbio, un contenido, vamos a decir, inadecuado. Vamos a dejarlo ahí. Inadecuado para cualquier edad, pero más para adolescentes. Y siempre pensé, digo, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Digo, bueno, pues yo puedo clavar una lanza y meterme en las redes sociales y competir, ¿no? Y competir ahí con ese contenido tan turbio y tan inadecuado que se está moviendo. Entonces siempre he considerado que yo debo estar ahí, en las redes sociales, creando contenido, ¿no? Y luego en la pandemia hice directos todos los días explicando historias de España para la selectividad. Ayudaste a mucha gente, ¿eh? Y fue muy especial aquello. También un poco para mí porque, para no volverme loco, todos los días explicaba un tema. Además, explicaba los temas en plan tocho, en plan, o sea, eran directos pretendidamente cargados de contenido porque quería que el estudiante que no fuese a clase, que no estaba yendo a clase, con ese vídeo solo se bastase para estudiar el tema. Entonces eran directos densos con esa intención y, bueno, fue especial aquello. Qué bueno. Fíjate, nos dicen por aquí, los papás tenemos que mantener la calma y no precipitar, incluso acosar. ¿Por qué tienen los padres tanto miedo? Bueno, no te pregunto por qué tienen tanto miedo, pero realmente es tan terrible que un chaval repita un curso. Yo, como profesor, otra de las cosas, otro nudo gordiano que no sé qué responder porque, como profesor, veo que repetir no sirve de nada. O sea, el 90% de los alumnos que yo veo que repiten pierden el segundo año. O sea, eso es lo que veo. Claro, ahora, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Le pasamos de curso? Pues tampoco tiene que ser esa la solución porque si el alumno que le han quedado hecho asignatura lo pasa de curso, está desincentivando al que está trabajando. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues no la sé. No lo sé. No sé cuál es la solución. No sé cuál es la solución. Sí procuraría, como padre, hacer que el alumno estudie y que no, y que intenten no repetir porque, por lo general, suelo ver que no, el año que repiten... A ver, está claro que lo suyo es que no repitan, pero yo sí que te voy a decir que yo sí que he visto chavales que han florecido más tarde después de repetir. Es como que no todos, pero algunos sí que como se han dado cuenta o se han visto las consecuencias reales que tenía el no estudiar en un curso. Y sí que yo sí que he visto chavales que han florecido más tarde, ¿no? No es la mayoría, pero bueno, sí que creo que puede pasarme. Lo suyo, desde luego, sería no repetir, ¿no? Porque además los amigos pasan de curso, tú te quedas más atrás y esto a ellos no les gusta para nada. Pero bueno, Juanje, ¿qué es historia para el móvil? Ah, y bueno, historia con el móvil, ese es mi primer podcast, ese es mi primer podcast, es el primer podcast que creé hace más de cinco años y lo creé por eso, en principio era para estudiantes y luego me voy dando cuenta que me escucha, me está escuchando un montón de gente que no es estudiante, me está escuchando gente que no es de todo el mundo. Y bueno, pues un podcast que empecé grabándolo con el móvil de teléfono, empecé grabándolo con el móvil de teléfono, por eso se llamaba Historia con el Móvil, los primeros episodios están hechos con el móvil. Y es un podcast, bueno, pues cada dos semanas cuento un episodio de la historia y nada, me lo paso genial grabando ese programa, me lo paso genial. Qué bueno. Sí, sí, sí. ¿Qué podemos recomendar a esos profesores que se quejan? Porque aquí hay de todo, hay papás, mamás, profesores, ¿qué les podemos recomendar a esos profesores que a veces se tienen que enfrentar a alumnos difíciles, ¿no? Esos alumnos que vienen a lo mejor porque les han cambiado de instituto o les han cambiado de clase y vienen con ese muro, ¿no? Que se ponen delante para mantenerse alejado, para no mostrarse vulnerable delante de nadie. ¿Qué podemos recomendar a los profesores que tienen que lidiar con estos alumnos más difíciles y poco accesibles? Entonces, primero que no, primero o último diría al profesor, que no se tome las cosas como algo personal, que no te tome un conflicto con un alumno, porque esos alumnos generan a veces conflictos, que no te lo tomes como algo personal, que no hagas de lo que te pueda decir el alumno, de los conflictos que te cree, un tema personal porque no lo es, no lo es. Entonces, y a partir de ahí, a partir de ahí ya puedes, el problema es que muchas veces, a mí me ha pasado, muchas veces tienes un conflicto con un alumno y te lo tomas como algo personal y ahí, a partir de ahí ya no hay, ya está, ya no hay soluciones porque ya tú te has bloqueado, ¿no? Te has bloqueado y no vas a encontrar una salida a eso. Entonces, partiendo de que no es un tema personal, oye, bueno, pues ya podemos empezar a ver, a lo mejor un día tienes que ser súper, súper, súper estricto. Iba a decir otra palabra, pero no la quiero decir, tienes que ser súper disciplinado y a lo mejor al día siguiente ve al alumno y tenga una charla con él, intenta a sola, sola. ¿Y qué quiero decir con esto? Intenta alternar esos dos modelos, ¿no? Por un lado, ser estricto, ser disciplinado, ser severo, pero también intenta ser un profesor cercano. Se puede intentar las dos cosas, ¿no? Porque no puedes, no puedes ser siempre el profesor súper severo, pero tampoco puedes ser siempre el profesor súper cercano. No puedes, no puedes. Entonces, con estos alumnos a lo mejor se puede intentar eso, ¿no? Se puede intentar eso. Y luego hay un tema, hay un tema, yo siempre digo que en los institutos debe haber uno orientado para alumnos y uno orientado para profesores. Porque, porque nos encontramos cada día esos casos, esos casos que, que, que no, es que no hay una solución para todo. Es que cada alumno conflictivo es un mundo aparte y para cada alumno habrá una solución aparte y con este alumno no sirve lo que he hecho con este otro. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que tener la mente súper abierta, súper abierta. Yo siempre digo, ¿no? Digo, es que tienes que ser, no sé, el hijo de Buda para mantener la mente fría y no, y, 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 y no dejarte llevar, ¿no? Por, 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 por a veces algunos conflictos que puedan surgir en el aula, ¿no? ¿Tienes alguna anécdota divertida que te haya sucedido últimamente en clase con los alumnos, con tu asignatura? Ay, ahora no te sé decir así. Divertida anécdota es mucha, pero, ay, no, ahora me pillan, la verdad. Ahora me está resultando complicado. Fíjate, yo, ahora vamos con la mascarilla, ¿no? Estamos con la mascarilla. Yo tenía un arma en clase que pensaba que no la iba a poder usar. Yo sé hacer reír a los alumnos, pero yo sé que sé, sé que en un momento determinado puedo hacerlo solo con la mirada, pero digo, hostia, ahora con la mascarilla va a ser imposible, ¿no? Y he descubierto que sí sé, he descubierto que incluso con la mascarilla, si quiero, puedo provocar momentos de distensión, ¿vale? La mascarilla no me ha quitado ese poder secreto que yo tenía, ¿vale? Y en ese sentido estoy, estoy más tranquilo, ¿no? Muy bien, muy bien. Fenomenal. Hay una técnica que tú utilizas en tus clases de historia para que los alumnos se acuerden de los personajes y es comparar a esos personajes históricos con personajes de la actualidad. Tengo por ahí apuntado a Goku, que Goku yo creo que los que somos más o menos de esta generación sabemos quién es, ¿no? ¿Con quién comparas a Goku? Sí, efectivamente, lo estoy dando ahora mismo en Primero de la ESO con Aquiles. Estamos dando una gran historia. Entonces siempre les digo que Aquiles, ¿no? Que era el guerrero más admirado y más poderoso y más fuerte de la antigüedad y era el Goku, ¿no? Aquiles era el Goku de la antigüedad y tan temido como él, ¿no? Y sí, siempre intento hacer esa analogía, ¿no? Con cosas que ellos conozcan y, bueno, muchas veces le hace gracia, ¿no? Esas cosas. Sí, bueno, creo que tienes otra por ahí con Donald Trump, ¿no? También. Bueno, Donald Trump sería... Sí, a Donald Trump lo compararía con Rómulo Augustulo, ¿no? El último emperador de Roma. Y, efectivamente, Donald... Creo que estamos al final de una era. Estamos al final de una era y a lo mejor Donald Trump ha sido el último emperador de Estados Unidos, pero, bueno, el último gran emperador de la época que se está yendo, ¿no? ¿Y qué me dices de Ángela Merkel? Ah, Ángela Merkel. Ángela Merkel, ¿con quién la he comparado yo, Ángela Merkel? Bueno, con Isabel II, ¿no? Son muy serias. La reina Isabel II. A veces las fotos son muy serias, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay una frase tuya que me gusta mucho, Juanje, que es una pregunta que haces y que vamos a lanzarla también hoy por aquí. Me gustaría que la desarrollaras un poquito y es ¿a qué edad renunciamos a querer cambiar el mundo? A mí esta pregunta me parece fascinante, poderosa. Da mucho que pensar, mucho que hablar, ¿verdad? ¿A qué edad renunciamos a querer cambiar el mundo? Sí, es un tema, o sea, de adolescentes y de jóvenes siempre, o sea, tenemos una ilusión tremenda por todo. Una ilusión por trabajar, coger ese nuevo trabajo, esa nueva carrera, por enamorarnos. O sea, tenemos una ilusión tremenda por todo y la vamos perdiendo. Y la vamos perdiendo. Y la gente te dice, ya has madurado. O sea, perder esa ilusión, solemos decir, ya has madurado. Y dices, ostras, qué triste, ¿no? Esto es que es madurar, perder la ilusión por las cosas. Y es un tema que yo me pregunto mucho. Yo, por ejemplo, reflexionando sobre el tema de la enseñanza, yo observaba cuando empecé a trabajar, observaba que los profesores ya adultos mayores ya no tenían ganas. Habían perdido casi todo la vocación. Ahora que van pasando los años, empiezo a entender por qué los profesores mayores van perdiendo la vocación. Empiezo a entenderlo. Y es un tema, es una lucha permanente. O sea, estar en un trabajo como este y no perder la vocación o mantener siempre esa ilusión, es una cosa, no es fácil. No es fácil. Y es un tema que yo siempre le doy vuelta, ¿no? A cómo hacer para no caer en... Monotonía. Exacto. Para no caer en la monotonía y no perder la ilusión. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, Juanje, dinos para los que nos estén escuchando, que seguro que hay madres que tienen a sus hijos también estudiando selectividad o que están estudiando, finalizando ya el trimestre. ¿Dónde te pueden encontrar? Porque además tienes una motivación y una creatividad brutal para enseñar historia a través de las redes sociales. Dinos dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir para pasárselo a sus hijos también, para que te sigan y aprendan un poquito más. Bueno, a ver, yo estoy en todas las redes sociales y en todas las redes sociales soy el profesor inquieto, excepto en Twitter, que soy el profe inquieto. Y bueno, ahí en las redes sociales siempre voy publicando mi podcast, mi audio y porque tengo un montón de podcast. Entonces, en esas redes sociales, si miran un poco, verán los podcasts que tengo, ¿no? Genial, fenomenal. Pues de verdad, muchísimas gracias por habernos dedicado este ratito aquí, habernos, haber compartido con el buen humor que tienes y esa motivación a, bueno, pues a sobrellevar este final de trimestre que se está haciendo duro con la pandemia, con el que voy un día a clase, sí, un día no, un día sí, un día no. Demasiado están haciendo. Y está resultando difícil trabajar así también, pero bueno, sabiendo que hay profesionales como tú, pues sabemos que es posible salir adelante. Muchísimas gracias. Es un placer. Muchas gracias. Aquí tienes tu casa para cuando quieras, ¿vale? Muy bien, gracias. Un besazo. Chao. Chao.